Hola chicas, chicos, buenas tardes, vamos a ver que ya mañana regreso, que lo tengan bien claro todo, vamos a ver que no ha pasado nada, mi nieto ni nada, simplemente que han operado a mi hijo de un apéndice y he tenido que estar con él, ha salido todo perfectamente, ya le dieron el alta hoy, está perfectamente y ya mañana regreso a la normalidad, yo creo que es una cosa normal y corriente cuando un hijo se te pone mal o lo opera, que uno vaya a estar con él, estoy aquí con él, o sea, ha transcurrido todo, me avisaron de repente porque un apéndice aguda hay que operarla rápidamente, he podido estar con mi nieto, con la familia, pero bueno, hombre, una madre tiene que estar donde tiene que estar y yo simplemente he tratado de estar estos días, ha sido muy rápida la recuperación, ya yo le dije a él que esto podía pasar a cualquier persona, un apéndice y te se opera y listo, pero es a mi hijo mayor, no es a mi nieto, mi nieto gracias a Dios y todos los demás están perfectamente bueno, y ahora me encuentro aquí al lado de él, ya le dan el alta, está perfectamente bien caminando y es un apéndice aguda, eso le puede pasar a cualquier persona del mundo y nada, pues eso, primeramente vine y ya mañana ya me voy para casa porque está bien, o sea, hoy en día la tecnología es superior y que mi hijo es muy fuerte y nunca ha sufrido de nada pero bueno, no le dio de chico, pues le dio de grande bueno, chicas, mañana ya regreso a casa, estoy con ustedes, lo primero que voy a hacer es hacer un directo de aquí he intentado contestar algunos shimeis, le ha llegado mucha gente y a otros no llegan porque claro, no puedo estar en el hospital con el ordenador ahí dale que te pego, no es imposible, me están pidiendo ya lo imposible pero intento por todos los medios contestar a la gente que eso, pero por favor, vamos a ver si ustedes tienen un familiar que le han operado tengan un poquito de eso, Santi ha estado subiendo sus vídeos, entiende, yo le dije que pusiera alguna oración, alguna cosita, entiende, de lo que yo tenía guardado y vamos a ver, yo espero que ustedes comprendan que yo si estoy dos días cuidando un hijo, no me haré corriente como ustedes harían, pero gracias a Dios salió todo, una apendicitis aguda, es cortar, sacar y ya está y como este hombretón que tengo yo aquí es la verdad muy fuerte, pues ya le dieron el harta y ya mañana me regreso para casa por la mañana o sea que lo primero que haré será hacer un directo tempranito, temprano y después por la noche también, vale y claro, de aquí me puedo conectar a veces, pero a veces no, porque claro, los médicos están pendientes, no voy a, hay una sala de espera pero no voy a estar ahí con el ordenador, dale que te pega, entiende y yo estoy aquí en la habitación y bueno, tampoco voy a estar molestando a gente aquí o sea que mañana ya a la una del mediodía estaré en casa, vale y disculpen, pero es mi hijo y tenía que estar a su lado, entiende yo intentaré contestar los gmail, que ahora está la cosa más tranquila aquí en la sala de espera y ponerme en contacto con ustedes, entiende hace un día malísimo, mi hijo es de aquí, de Tenerife también tengo uno en la península, pero este que le pasó esto es de Tenerife, vale pues bueno chicas, espero que lo entiendan ya estoy bien contenta, porque la verdad que la operación fue un éxito un besito a todas y a todos